Estamos aquí hoy, un lunes más, y hoy tenemos el gusto de presentaros a Aurora Merlo, que fue para mí una gran satisfacción. Resulta que en uno de los vídeos que colgué hablando específicamente de educación biocéntrica, que en realidad educación biocéntrica como tal es un concepto, pero tiene dos formas de realizarse, pues en él, para documentarme en el vídeo que hice, pues como subí investigando, y encontré un artículo muy bien escrito que me motivó para nombrarlo, entonces nombré a la autora, y era Aurora Merlo. Bien, entonces ahí quedó el artículo, ahí quedó el vídeo hablando de educación biocéntrica, y un día, unos días después de colgar el vídeo, pues unos días después me escribe Aurora, con lo cual me hizo una ilusión tremenda porque jamás había pensado que la propia Aurora me pudiera contactar porque había escuchado el vídeo. Así que así empezamos a hablar un poquito y yo la invité a mi canal para que explicara un poco su historia porque a mí me parece interesante saber por qué las personas entran a biodanza y cómo se impregna la biodanza en nuestras células y qué ocurre a partir de ahí en nuestros procesos existenciales como facilitadoras, como educadoras y como personas en realidad. Entonces, aquí la tenemos, Aurora Merla. Muy bienvenida a mi canal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, yo sé, en cualquier parte del mundo, en diferentes horarios, yo sus horarios. Pues mira, yo soy Aurora Merla, soy maestra de educación preescolar desde hace ya muchísimos años, yo creo que cerca de 35, 40 años, y ingresé a la biodanza por alrededor del 2008 un poquito. Yo inicié en la educación siempre pensando que la educación era una manera de favorecer y contribuir para este mundo en el que estamos viviendo y la educación preescolar me parece que siempre ha sido pues donde se generan las bases y los primeros hábitos de formación para los chicos y las chicas. Entonces, pues en eso he estado toda mi vida. Primero, en la educación tradicional, que es un poco donde te aprendes y te enseñan, y en la búsqueda para la escuela para mis hijos, que ya ahora también ya son adultos de 30, 30 y tantos años, en esa búsqueda pensando en que yo quería algo diferente para ellos, pensando que hay otras formas de acceder al conocimiento, y que lo importante para mí era más que se la pasaran divertido, bien, y aprendiendo, ¿no? Que tantos años que es la escolaridad, que no fuera una tortura a la escuela, porque en mi propia historia, la escuela, yo no tuve buen vínculo con la escuela. Entonces, yo creo que por eso también me fui hacia la docencia, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de escuelas con otro tipo de metodologías, encontré la escuela activa, las escuelas, la escuela tipo Freinet, que fue donde metí a mis hijos. Y la verdad es que todo lo que fui viendo y aprendiendo de ahí, pues, la observación de lo que yo veía con mis hijos, me gustó muchísimo. Años después, por las casualidades. La escuela Freinet, porque estamos hablando de Ciudad de México, ¿no? Sí. O sea, México. Entonces, la escuela Freinet, cuéntanos qué es la escuela Freinet. Mira, son escuelas con metodologías alternativas, que no trabajan la escuela tradicional, sino que trabajan las técnicas Freinet, que son técnicas en donde se procura que el alumno, de manera autónoma, vaya encontrando, acceder al conocimiento en trabajos en equipo, encontrándose con el vínculo con los otros, el trabajo, hace propuestas como las conferencias, donde se va, pues, los propios niños y las propias niñas van haciendo investigaciones, hacen propuestas y presentan sus investigaciones, y a partir de ahí se va generando, pues, la investigación y se van abordando los temas del contenido, digamos, de los programas escolares que propone el Ministerio, la Secretaría de Educación Pública, a partir de lo que los niños van, de alguna manera, proponiendo y viendo cómo se van encajando en este programa, ¿no? Y tiene que ver... Y tiene otras... Perdón. ¿Tiene que ver con Montessori, con Pestalozzi? No. 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 Montessori es otra metodología, también alternativa, en la que la propuesta es más como buscando que cada niña y cada niño encuentre su propio desarrollo a partir del contacto con diferentes materiales, que es una propuesta muy linda también. La diferencia que yo veo entre una y otra es la relación con los otros, ¿no? Que en una escuela de la corriente activa, o pre-net, siempre se proponen los trabajos en equipo, los trabajos en parejas o de diferentes modalidades, ¿no? Esa es como un poco la diferencia que yo veo entre la Montessori y la escuela, y bueno, otras más, ¿no? Pero básicamente la que me parece a mí de mayor importancia es esta, ¿no? Tiene técnicas propuestas como las asambleas, donde se generan encuentros entre los niños y las niñas y hacen propuestas, que licitan, critican, y entonces a partir de esto se va, pues, integrando y aceptando en dónde estás bien o dónde tuviste éxito y encontraste cosas favorables y dónde no, ¿no? Entonces, pues, yo... Entonces, tú entraste a tu hijo, ¿no? A mi hija y posteriormente a mi hijo, la mayor es la hija. Y, bueno, pues, el aprendizaje de la lectoescritura, que también es desde otro lugar, ¿no? Porque la propuesta es, el aprendizaje de la lectoescritura se da a partir del contacto con la lectura, con el texto escrito, con el texto que estás tú leyendo y en contacto cada día, igual que el lenguaje oral. Ajá. Entonces, pues, no sé, es una manera tan linda porque el día que menos te esperas, tus hijos ya saben leer y no tuvieron que hacer una plana ni estuvieron repitiendo letras ni nada. Leen y, aparte, tienen la enorme ventaja de que una vez que leen, leen con mucha comprensión de lo que están leyendo. Ajá. Entonces, sí. Tú te formaste, tú te formaste como, como educadora freiniana, ¿no? O freinería. Pues, mira, después de trabajar prácticamente, pues, digamos que si de 40 años, la mitad de mi vida en la escuela tradicional, mis hijos transitaron por la escuela freinet con esta propuesta alternativa y en algún momento me acerqué a una escuela hermana, digamos, de donde estudiaron mis hijos, porque ahí estaba una sobrina. Fui a recogerla, me encontré con que de estas sincronías que tiene la vida, la que estaba de coordinadora en ese momento en el preescolar, bueno, y hasta la fecha realmente había sido compañera mía en la escuela primaria y nos dejamos de ver por, pues, por casi que toda la vida. Y entonces, oye, íbamos a necesitar una maestra, ¿te interesa? Yo no estaba trabajando en ese momento. Justo había dejado unos años para acompañar a mi madre que había estado enferma. Entonces, dejé de trabajar y ese año yo no tenía trabajo. Entonces, dije, bueno, pues, te traigo mi currículum y vamos viendo. Y, pues, así fue que entré. Entonces, yo ahí fui bajo la práctica y el acompañamiento en esta escuela, en donde me fui entrenando prácticamente en la docencia en este tipo de educación. Y esta escuela se llama Herminio Almendros, que Herminio Almendros es el creador de la técnica de la imprenta escolar, porque los niños y las niñas, ahora ya, pues, las computadoras ya han evolucionado, pero todavía a mi hija, creo que a mi hijo ya no, pero a mi hija le tocó que los niños con los tipos de la imprenta van formando las palabras, imprimen sus textos libres, y es muy lindo que en cada salón y los regalos del Día del Padre, del Día de las Madres, son textos escritos por los niños y las niñas. Entonces, ahora te digo, pues, ya las computadoras han dejado a un lado esto, que era una cosa maravillosa, pero sí muy laboriosa, pues, Herminio Almendros fue el que hizo la propuesta de la imprenta escolar en las escuelas freinetes. Llevo ahora dieciocho años, diecinueve, trabajando en esta misma escuela, en donde, bueno, pues, vamos abordando. Ahora también, pues, aquí en esta escuela específicamente, se han, pues, conectado las técnicas freinetes, integrando también lo que es el constructivismo. Esta propuesta educativa donde los niños van, pues, son partícipes y construyendo su propio conocimiento. Claro, exacto. Y entonces, ¿cuándo conoces la biodanza? En el 2004, más o menos, que fue la época justo en que mi madre falleció, el año en el que mi mamá falleció, Susana Bastian, que es la directora de la escuela donde yo me formé, trajo la biodanza a México. Ella me invitó ese año, trayendo cada mes o cada dos meses, venía alguien de Brasil o de Chile a dar los módulos de formación intensivos. Yo en ese momento no me pude integrar. Entonces, pasaron los tres años en donde te formas de facilitadora y cuando Susana terminó su formación de facilitadora y organizó su primer grupo para supervisión, me invitó nuevamente y ahora dije, bueno, ahora, pues, sí puedo ir a... O sea, no es la formación, pero voy a la supervisión, voy a participar, voy a saber qué es, porque realmente no sabes qué es la biodanza hasta que la bailas. Exacto, exacto. Y, bueno, ella me dijo, te invito, necesito, pues, que vengas ocho sesiones, que no, que no, que sean consecutivas, que no faltes para lograr ellas, pues, su objetivo. Y entonces ella formó el grupo, yo empecé a ir y desde el día uno, este, yo, pero yo pensando en el trabajo con los niños justamente, pensando en, híjole, es que esto para los niños está maravilloso, porque no se ocupa el lenguaje, es con puro movimiento, la música, los juegos, o sea, no, esto, esto es para los niños, ¿no? Más que, pues, al transitar de los años en la docencia, pues, lo que va, lo que yo iba viendo en los grupos es, es, pues, como la agresividad, los niños más inquietos, sin saber ni encontrar cómo, cómo comunicarse, ¿no? Y entonces viene, pues, la agresión, y yo dije, es que esto está, está padrísimo, ¿no? Primero eso fue lo que, lo que yo, lo que yo pensé, ¿no? Sin contactar muy claramente con lo que me estaba pasando a mí, porque realmente, pues, en mi propia educación, que te comentaba, yo vengo de escuela tradicional, y, y, este, y en mi, en mi casa, en mi educación, pues, si era un poco, me acuerdo que la frase célebre del abuelo, era, hay que darle la contra al cuerpo, entonces, no importa si estás cansada, vas, sigues, no importa si te sientes mal, si no tienes temperatura, te vas a la escuela, no importa, ¿no? Entonces, pues, realmente, si dejas de, de, dejé de sentir, de darme cuenta, ¿no? Era como tener el deber, el deber, el deber, el deber, el tener, ¿no? Y, bueno, los relatos de vivencia, que son una maravilla, en, en donde vas, escuchando, y entonces dices, híjole, si es cierto, a mí también me pasó esto, a mí también me pasó esto otro, ¿no? Y, pues, entonces, empiezo a reflexionar, y a darme cuenta de lo que pasa, lo que pasa en mí, ¿no? Entonces, bueno, pues, el grupo continúa, Susana hace sus ocho sesiones, y después propone continuar con, con el, con el grupo, nos quedamos casi todas, las que, las que estábamos en ese grupo, y al año siguiente, ella abre la segunda generación de, de formación, y me invitó a participar. Yo, en ese momento, es, es, tres años, es mucho tiempo, ¿yo cómo puedo organizar tres años, así como, cada mes, no, no sé si pueda, pero, pues, bueno, y Susana me decía, bueno, pues, ven, y luego, ven esta, y después ven, ¿no? Y dije, sí, bueno, uno a la vez, ¿no? Entonces, vengo este mes, y a ver qué pasa el siguiente mes, si lo logro, ¿no? Con los hijos adolescentes, ya en otra, en otras dinámicas, en las que yo no tenía, como muchas certezas, si podría, eh, permanecer, o, o ser constante, ¿no? Finalmente, creo que falté a un intensivo, de los tres años, por causas, ahora sí que de una boda, en, fuera de la, de la Ciudad de México, en donde no pude cambiarlo, pero fui constante, y, pues, cada vez como más, eh, pues, jalándome más, hacia, hacia la práctica de la biodanza, y en el Inter, yo le decía a Susana, ay, yo quisiera a alguien que, que este, que fuera a la escuela, y, y diera la, la biodanza, porque no sabes qué falta nos hace, ¿no? Nos hace, o no, les hace a los niños, nos hace a todos, y Susana me decía, no, es que tú, pues, con toda tu experiencia, inicia tú a ver, este, con, con lo que, lo que tú sabes, y todo el trabajo que tú tienes con los niños y las niñas, vamos, eh, te acompaño, vamos a seleccionar músicas, vamos buscando, y entonces, pues, me, ella me compartió la, un, un, un manual de, de biodanza para niños de Cecilia Luzzi, este, revisamos, revisamos juntas el manual, yo todavía no había terminado la formación, pero, pues, bueno, la experiencia con los niños era, era más, muy vasta, ¿no? Y, y revisamos, conseguí con los papás y las mamás de la escuela, música infantil mexicana, y de Latinoamérica, y empezamos a escucharla, y a bailarla, y a, y a seleccionar músicas para, para hacer la propuesta, y, pues, inicié haciendo la propuesta con las, con, con, con lo que había yo leído de, de Cecilia Luzzi, antes de, pues, de terminar mi formación como facilitadora de biodanza, ¿no? Pero, bueno, y yo ahí en la escuela, pues, realmente, yo dije, yo lo, lo voy a hacer, ni siquiera, no pregunté si se podía o no se podía, porque finalmente dije, bueno, pues, yo puedo hacerlo con mi grupo, o sea, yo tengo carta abierta de hacer en mi grupo lo que, la propuesta que yo quiera, y, y la puedo integrar un poco, pues, en la actividad de, de movimiento, ¿no? que, que puede ser llamada, ahí la llamábamos como trabajo con el cuerpo, o educación física, ¿no? Entonces dije, pues, la voy a hacer, y la hice algún día, la coordinadora esta que te digo, mi compañera, que fuimos compañeras de la primaria, este, no me acuerdo, ya no me acuerdo si la primera, invité también a su grupo, porque ella tenía el grupo de los, de Jardín 3, y el preescolar, y entonces a ella le gustó mucho, y, y la verdad me echó muchas porras ahí en la escuela, y se empezó a hacer ya como una práctica semanal, en, en la escuela, ¿no? Y entonces ya me, ahí en la escuela me dijeron, oye, pues, este, te pagamos la sesión, le digo, no, pues, si está dentro de mi horario, es mi actividad, no, 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 pero es algo, este, nuevo, diferente, que, que nos está gustando mucho, nada más ajustamos un poco el horario para que, poder coordinar, pues, con las otras actividades de la escuela, y bueno, pues ya llevo, yo creo que desde el 2011, dando semanalmente biodanza a los chicos y a las chicas, y ahí la integro con los temas escolares. A ver, cuéntanos, ¿y de qué edad estamos hablando también? Estamos hablando de niños de tres a seis años, es nada más en el preescolar. Ok. En el preescolar. Cuéntanos cómo lo haces esto, cómo, cómo, cómo haces esa integración de biodanza con, con, con los, con los conceptos teóricos y con la, con la formación, dijéramos. Mira, son, son como los núcleos temáticos que vamos abordando a lo largo del año, que son, no has de cuenta el primero, el primer núcleo es el yo, yo y mi grupo. Entonces, es la integración, los acuerdos, el cómo me llamo, qué me gusta, qué no me gusta. el siguiente, y en ese, en ese momento, le ponemos un nombre al grupo, nos nombramos, como un animal. Entonces, vemos, qué, qué animal nos gusta, nos parecemos, en qué nos parecemos, no nos parecemos, los niños hacen propuestas, como que va una ronda de información, que hacen investigación, y nos comparten, y elegimos un nombre. Entonces, en esa, en ese primer momento, pues, yo trabajo, este, movimientos y ejercicios, de animales, para ir probando, como los, las diferentes propuestas de animales, que los animales, para los niños, y las niñas siempre, presentes, en todo momento, es un vínculo, natural, con, con los animales, ¿no? Hago muchos encuentros, y comienzo, a trabajar, pues, la, la cuestión de, 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 de conectar con el ritmo, ¿no? Con esta posibilidad, de caminar, de manera sinérgica, de escuchar la música, entonces, hago caminar, es de diferentes, con diferentes maneras, con abrazos, con, con, este, congelados, con diferentes pasos, ¿no? De repente, saltos, marchas, este, voy proponiendo diferentes, este, cosas. Bueno, es, en un principio, pues, fui como, probando lo mismo que hacíamos con los adultos, lo que decía Cecilia, y lo fui integrando. Hoy por hoy, pues, ya tomé la formación de biodanza para, para niños, la, 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 la tomé con Claudette Santana, que es la, la que nos asesora, digamos, en, en la escuela de biodanza aquí en México. El año pasado fui a Recife, también para tomar la de adolescentes, niños y adolescentes, eh, con Lucinha, y entonces, y también Fernanda de la Rosa, otra compañera y facilitadora, didacta, que tomó un, un, como taller metodológico en Chile, y me, me ayudó a integrar otras cuestiones, como de, de integrar dentro de la sesión, una cuestión de, como de un cuento, una fantasía, para que tenga mayor significado para los niños, que es muy, es muy lindo, y una muy buena, muy buena propuesta, ¿no? Entonces, cada sesión, de, de pronto, digo, bueno, pues, hoy vamos a ir de viaje a la selva, y nos vamos a encontrar con, y entonces, cuando cambia la música, y salen los leones, ¿no? Y en paz, los niños rápidos saben de qué se trata, y ahora vienen los changos, ¿no? Y, y la música va, va cambiando, ¿no? Siempre, tengo la, el apoyo y el acompañamiento de otra maestra, o de otra, de otro, de la, de la chica que me asiste ahí en la escuela, que nos acompaña, y nos ayuda con todo, porque sí es importante, que haya más adultos, eh, acompañando, porque de pronto se presta como para el desorden. Claro. Y hay que estar como muy atentas, y atentos para ver los movimientos, porque luego también su coordinación no es muy, muy precisa, y entonces, pues, este, pues, chocan, entonces hay que estar como muy alertas para, para eso, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas tienes en el aula? Mira, varía, varía, en el, cada año hay diferente, este, matrícula, ha, ha habido años de veinticinco, veintisiete, chiquitos, treinta, este año, o después de la pandemia, ha ido bajando, se, 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 se ha reducido la matrícula, ahorita tengo diez nada más, que son poquitos, pero, va, dependiendo del número de niños, es el número de adultos que yo, pido que, que me acompañe, ¿no? Claro. Elaboro una lista de reproducción con las músicas, para, para que vengan de manera automática, Sí. de tal manera que no tenga yo que estar buscando la música, ni, entonces, se va saliendo, a veces la, la detengo para que me dé tiempo de contar un poco la historia que viene, pero de pronto, en el ratito, entre una pieza y otra, yo doy la indicación y ellos van. ¿Cuál es una sesión? ¿Cuál es una sesión de niños así de chiquitines, de tres a seis años? Pues, entre treinta y cuarenta minutos, más o menos, ¿no? El espacio en donde lo hacemos es el salón de, de usos múltiples, que el piso, el piso es de, pues, de concreto, digamos, entonces, pues, nos tardamos un poco en que se quitan los, los zapatos, y se ponen un doble calcetín, el calcetín que ya traen de por sí, y se ponen otro calcetín con antiderrapante. Muy bien. Y, este, y luego, pues, ya arrancamos. Las sesiones, yo, yo, este, he, he ido integrando un poco la misma curva que la de los adultos, quizás no tan profunda, pero, sí hago, sí manejo la curva, los ejercicios de activación, luego la, la, la curva, y luego levanto un poquito para salir más activos, porque sí, eh, yo me doy cuenta de que los niños necesitan encontrar esta autorregulación entre la activación y el, el reposo, y necesitan, eh, en, como, encontrar los momentos que son para, para la activación y los momentos que son para estar de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, ellos van ajustando, si, si los chiquitos o las niñas, si los niños llegan desde los tres años, tienen tres años consecutivos de, de, de sesiones de violencia en, en la escuela, y, y va formando una, pues unas relaciones diferentes, ¿no? Yo sí veo, observo unas cosas muy, muy lindas de, de cómo logran mirar, mirarse unos a otros, ¿no? Que, que para mí ha sido sorprendente. Sobre esa, sobre eso escribíme mi tesis de, 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 de la, de la formación, sobre la, la alegría de vivir con los niños entre los tres y los seis años, así se llama, y este, y bueno, pues todas mis observaciones, los comentarios de los papás, porque se dan cuenta que el día que les toca, que hacen violanza, llegan diferente a, a, a casa, ¿no? Y, y sí vamos, vamos viendo cómo las relaciones, pues se van dando de mayor consideración de unos a otros, rara vez, eh, hay, este, como actitudes de agresión o de golpes, se va, o sea, arranca el año con los niños nuevos que no conocen la dinámica, y poco a poco van regularos, es muy, muy lindona. Vale, ¿y qué cuentan los niños? ¿Qué cuentan los niños en, en violanza? O sea, cuando haces una rueda de integración, o sea, de intimidad verbal, ¿cómo, cómo haces esta parte oral? No la parte de, de integración motor afectiva, sino la parte oral, ¿cómo, cómo la haces? ¿Cómo es eso? Fíjate que dentro de la, de la sesión, como la hacemos con los adultos, no, porque el tiempo está restringido en el horario escolar, y no me da tiempo de hacer el, como el previo. La, lo que hago es, pues, que, bueno, yo tengo la enorme ventaja de que soy la maestra también. Claro. Entonces, tengo la oportunidad de lo cotidiano, observar y preguntar, y que ellos comenten, ¿no? Un poquito, a lo mejor, antes de iniciar la ronda, tomados ya de las manos, para empezar, yo les pregunto si recuerdan a, a dónde fuimos la vez pasada, porque generalmente son como, viajes, ¿no? Y se, se les queda siempre el recuerdo, fuimos al mar, nos fuimos a la selva, nos fuimos de vacaciones, ¿no? Y, este, y, y van, van observando, o sea, yo observo que ellos se quedan como la, con la idea general, de, de a dónde vamos, ¿no? Y, y, y ellos, en realidad, nada más, yo los oigo decir, me gusta la biodanza, o cuando digo, hoy, hoy, ¿qué nos toca, qué nos toca hacer hoy, cuando preparamos la rutina en la mañana, y cuando dicen, biodanza, eh, sí, a mí me gusta la biodanza, o sea, siempre es, es comentario, este, favorable, ¿no? De pronto, las mamás preguntan que si algún día pueden ir, que, que les gustaría saber qué es, ¿no? este, este, tratamos de, de hacer, no hemos logrado ajustar ahí en la escuela como el, el momento preciso para que vayan los papás, este, porque si el año pasado sí logré, pero ya al final del ciclo, que fuera una, hacer una biodanza de papás e hijos, con, en todo, porque pues necesitamos todo el patio, ya son todos los niños, este, entonces se interfiere como en toda la escuela, ¿no? Pero es muy lindo ver, ver a los papás participar con, con los niños, con sus hijos, encontrarse de otra manera, ¿no? Claro. Después yo, hace, hijo, ahorita tengo perdidas un poco las fechas, pero, eh, algunas mamás de la misma escuela, cuando salieron sus hijos del preescolar, me preguntaban, oye, y después, el, este, pues, ¿qué, no? Entonces formé un grupo como extraescolar en las tardes, eh, con, con niños en edad de, ya de seis a, ya es más amplio, como de toda la primaria, de seis a diez, y luego estos niños fueron creciendo, y entonces me llegó como de seis a doce, había niños que ya se venían a la secundaria y seguían, eh, regresando a la, a la biodanza, la hacía en la tarde, después saliendo de la escuela, y ahí, que me preguntabas en relación al relato previo, ¿no? Ahí, lo que yo, sí, sí, sí platicábamos un poco, también eran niños y niñas un poco más grandes, entonces lo, yo empecé un poco con, con la, con la cuestión de la expresión gráfica, que dibujaran qué les gustaba y qué no les gustaba, porque habían niñas y niños que todavía no, no, no tenían la lectoescritura consolidada, entonces hacían dibujos de lo que les gustaba, lo que no les gustaba, y lo que yo en, en esas sesiones procuraba, era contarles un cuento o alguna fábula, que tuviera un poco de relación con alguno de los ejercicios claves de la sesión, genial, genial, trabajando, pues las cuestiones de responsabilidad, de, de mirar al otro, del cuidado de la vida, y entonces buscaba yo algún cuento, alguna fábula, y contaba, contábamos el cuento, y luego, cuando cuentas el cuento, cuando tú cuentas el cuento, que a mí me parece un recurso maravilloso, maravilloso, yo lo hago también con adultos, cuando tú cuentas un cuento, ¿cómo lo haces? ¿Lo interpretas? ¿Lo haces con láminas? O sea, con el propio libro y lo lees, ¿cómo lo haces esto? Generalmente, con el cuento, con el texto escrito, lo voy leyendo, a veces les pedía a los más grandes que les leyeran a los chicos, pero luego se les hacía como cansado, porque pues la entonación y la práctica que tienen para la lectura, pues yo tengo muchos años leyendo cuentos, como que las voces y las pausas, de tal manera que ellos un poco a veces dibujaban, o les daba colorear mandalas mientras yo contaba el cuento, para no estar nada más como mirándome, entonces luego les daba plastilina, hacía diferentes técnicas pues para el trabajo previo, y después la sesión de movimiento, la biodanza propiamente. Genial, genial, me parece fantástico, ojalá se pudiera incorporar la biodanza como la vivencia pedagógica, integrativa de todo lo que se va conociendo. Y lo que yo veía pues es que al menos aquí en México, pues pocas facilitadoras de biodanza con la conexión con los niños y las niñas, y en la escuela que yo pensaba en cómo hacer la propuesta, pues es que mientras yo esté a cargo del grupo no puedo estar en lo otro tampoco. Entonces dije, bueno, en este momento lo que me toca es estar acá con los niños como maestra de grupo, quizás en un futuro sea mi propuesta, ya no estar como maestra titular en un grupo, a cargo de un grupo, sino ver de qué manera lo voy a integrar, que sería como parte de mi, pues de la idea de ir promoviendo la biodanza, ¿no? De hecho, en el 2020 salió una convocatoria de una beca. Una convocatoria que buscaba como propuestas de educación para la paz. Entonces ahí entraba muy bien la biodanza. Y hicimos todo el proyecto para presentar la solicitud para la beca. Necesitábamos el apoyo de la universidad, necesitábamos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, que es como el ministerio. Y con el tiempo y la solicitud y todos los materiales que pedían, la carta de la Secretaría de Educación Pública se me retrasó unos días, y no pude meterla a tiempo. Y luego dije, Vina, por algo pasan las cosas, porque vino la pandemia y no hubiera podido llevarla a cabo la propuesta, ¿no? Pero, pero bueno, pues ese es un poco mi, mi, mi idea, es ir como creciendo y promoviendo la, la biodanza, la biodanza para los niños, porque yo pienso que, pues mientras más pronto tengamos acceso a, a las vivencias que nos provoca, nos produce la, la biodanza, pues se quedan integradas en nuestro cuerpo para la vida, ¿no? Ay, en la memoria celular. Sí. Escúchame una cosa, tú y yo nos conocimos a través de un artículo que escribes, que escribes tú, precisamente hablando de educación biocéntrica, la educación biocéntrica de Rolando Tolo. Entonces, cuéntame un poco cómo fue el, el encontrarte con la educación biocéntrica de Rolando Tolo y cómo, cómo, cómo sale la, la posibilidad de escribir el artículo que escribes en la revista que escribes, que recuerdo que se llama revista IRCE, que quiere decir de Instituto Latinoamericano y del Caribe, ¿no? O algo así, me has dicho. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue este proceso. Ya, tengo una alumna, mamá de la escuela, que trabaja en este instituto, en el IRCE, Instituto Latinoamericano, y ella me dijo, mira, van a sacar una revista sobre maestros latinoamericanos. me gustaría ver si escribimos un artículo sobre Rolando, porque Rolando realmente la parte en la que él fue educador, no, 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 no hay mucho, no encuentro que haya, que haya demasiado. originalmente Flor invitaba a Susana Bastia, que es la directora de la escuela, a participar con ella en este artículo. Y Susana le dijo, ¿sabes qué? Dile a Aurora, porque ella tiene la experiencia dentro del grupo, ella es maestra, escríbelo con Aurora. Entonces lo escribimos juntas. Yo empecé a conocer la educación biocéntrica justo cuando empecé a hacer biodanza y quise llevar la biodanza a los niños en la escuela. Y entonces Susana, cuando me dijo, tú con tu experiencia, tú vas a poder, vamos a buscar músicas, lo que tú has vivido ya lo tienes y lo puedes poner. Y me dio el artículo, el manual de Cecilia Luzzi. Ahí Susana me mostró y me platicó y empezamos a leer sobre la educación biocéntrica. Ella tenía algunos documentos que estaban en portugués. Ella es brasileña, entonces ella los iba traduciendo, yo iba tomando nota. Y ya, bueno, a mí me parecía maravilloso, ¿no? Y pues coincide y está muy compaginada con la educación alternativa y con la escuela en donde yo trabajaba. Entonces me parecía que encajaba muy bien todo, ¿no? Porque pues yo entiendo que no es lo mismo, o la propuesta de educación biocéntrica es un conjunto de cosas mucho más amplias que nada más llevar la biodanza a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo yo la maestra titular, pues como que puedo participar un poco más. De por sí, ya en la escuela, la propuesta de las visitas y las salidas ya está integrada, que de pronto se complica un poco, pues con todos los requisitos que pide la Secretaría de Educación Pública para los permisos para salir para los niños, ¿no? Hoy la escuela, después de la pandemia, decidimos salirnos de la Secretaría de Educación Pública, manejar como independiente el preescolar, lo que nos permite, desde que regresamos de la pandemia, estamos haciendo salidas semanales. Cada semana nos vamos al parque, porque los niños lo que necesitan es otras cosas ahorita que estar encerrados. Y la Secretaría de Educación Pública, pues con todas las cuestiones que delimitan de permisos, vamos, mejor nos salimos de la educación de la Secretaría. Entonces, eso nos ha permitido poder hacer salidas al parque, básicamente, para ejercitar también el movimiento, porque los niños y las niñas estaban demasiado atorados con esto. La convivencia y el juego era lo que les estaba haciendo muchísima falta. Entonces, implementamos eso y la escuela está cerca, cercana a un bosque, que es el bosque de Tlalpan, en la zona sur de la Ciudad de México. Entonces, también tratamos de ir dos veces, tres veces al año al bosque. Y, pues, entonces, viene perfectamente encajando la propuesta de Fernando Toro en relación a llevarlos a la naturaleza, a tener el contacto con las experiencias vívidas y después poder expresarlas de otra manera. En la escuela, también, ya como parte de la dinámica cotidiana, tienen talleres de expresión plástica y expresión gráfica. En preescolares, expresión, actividades plásticas con diferentes materiales. Entonces, también tenemos propuestas de que los niños se expresen con diferentes propuestas. Y, entonces, se va como encajando pues casi que todo lo que propone Rolando en el preescolar. La primaria es un poco más compleja y, como te comentaba, pues no hemos podido llevar la biodanza, pero también el conocimiento se está abordando desde otro lugar, ¿no? Desde la creación, ¿no? Sí, desarrollando la creatividad muchísimo. Genial, genial. Sí. Oíme una cosa. Dime. ¿Quieres decir algo? Bueno, y así fue que el artículo se salió a la luz en esta invitación de Flor y de Susana que me lo hace llegar a mí, ¿no? Qué bien, qué bien. Y escúchame una cosa. O sea, para ir concluyendo, ¿qué les dirías tú como facilitadora y educadora biocéntrica? ¿Qué les dirías a las personas que han decidido seguir este camino de facilitar biodanza y ser educadoras biocéntricas? ¿Qué les dirías, según tu larga experiencia, para ellas, como profesionales? ¿Qué mensaje les gustaría dejarlo? Que, pues, que no lo dejen de hacer, que siempre hay maneras de encontrar el camino, de desarrollar la creatividad y de disfrutar la maravilla de trabajar con las niñas y los niños, recibir la caricia de un niño, la suavidad de sus manos, en el rostro, en la caricia de cabello. O sea, el acercamiento con los niños es la cosa más linda que puede haber, ¿no? Para mí es la riqueza que da vida a cada momento, ¿no? Y cada día de trabajo, el encuentro con las niñas y los niños. Entonces, que no lo dejen de hacer, que a veces, a lo mejor, bueno, siempre hay que estar como en forma, ¿no? Mantenerse en forma porque requiere una energía o un movimiento diferente, ¿no? Con mayor energía que el trabajo con los adultos. Pero es algo que siempre deja el corazón con mucho alimento. Genial. Genial, Aurola. Estoy muy feliz de habernos encontrado, de que hayamos podido crear este encuentro entre las dos y que este mensaje tuyo llegue a donde tenga que llegar, bien lejos. Ay, gracias. Yo también estoy muy, muy agradecida. Pues, ahora sí que estas sincronías que suceden, ¿no? Suceden en la vida. Te agradezco muchísimo. Para mí también es un gran, gran encuentro. Escuchar tus audios, tus videos enriquecen y ayudan muchísimo para, pues, para estar siempre sabiendo más, enterándote de más, actualizándonos, ¿no? Siempre pues para los relatos de vivencia, para estar entendiendo porque cada vez que uno lee algo de Rolando encuentras algo nuevo, ¿no? Le encuentras otra, otro rinconcito por ahí que no habías descubierto. Entonces, también te agradezco mucho, mucho todo lo que haces. Muchas, muchas gracias. Genial. Pues, querida comunidad, estoy altamente agradecida por a Rolando Tolo, a Rolando Tolo porque, pues mira, pues gracias a él estamos hoy aquí, ¿no? También. Y por supuesto, gracias a la vida. Gracias a la vida que realmente es tan hermosa y puede llegar a hacer cosas así, ¿no? Tan sencillas y tan simples de corazón a corazón que eso es lo que realmente nos interesa. Así que, querida comunidad, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos y hasta la próxima. Amor y servicio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.